Cuando la tierra llama Lo hace cantando, no grita, no regaña Habla gentil, su voz le suena dulce Como un poema y el alma se le entrega Sin condición Cuando la tierra pide nuestra presencia No hay para donde hacerse, hay que acudir Y disfrutar el gusto de ese llamado Porque estando a su lado Se puede sentir Nuestro derecho a México A su cobijo, a su resguardo, a su calor Derecho a México, sus libertades, sus garantías Su educación Derecho a México, a sus costumbres, sus tradiciones y su folclor Derecho a México, a su esperanza Con la confianza En nuestra unión Derecho a México, porque es de todos Es nuestra casa, nuestra pasión Derecho a México, por nuestra gente Vamos de frente Por nuestra nación Me itér zitten loin Haltero a México, porque es de todos Nuestro para que miembка Derecho a México, a sus costumbres, sus tradiciones y su folclor. Derecho a México, a su esperanza, con la confianza en nuestra unión. Derecho a México, porque es de todos, es nuestra casa, nuestra pasión. Derecho a México, por nuestra gente, vamos de frente, por nuestra nación. Derecho a México, por nuestra gente, vamos de frente, por nuestra gente.